Hola, soy tu amigo el payaso Maclovio, para recordarte y hacerte la atenta invitación ya que por favor nos sintonices en el programa Mejor Programa de la Televisión por Internet www.vivejuventud.com.mx y en la página de Facebook maclovio.com Recuerda que este es el Mejor Programa por Internet, sobre todo será algo emocionante y esperuznantemente divertido para todos los niños porque vamos a conocer a Juan Ramón Acuña mejor conocido como El Vagabundo, a él le llaman y lo conocen como El Orgollo de Sonora con canciones, cuentos y mucha mucha diversión pero también queremos invitarte que por favor nos ayudes en un evento tan especial para un niño para recabar fondos, para hacerle un estudio en su cabecita que está malito, tiene por ahí un tumor y estaremos este domingo 3 de abril en el Centro Comunitario Francisco y Madero por favor ayúdanos a ayudar, te esperamos a partir de las 11 de la mañana estará un elenco artístico como la talla de Beto Lozano Junior estarán unos Carlos Lord Rider, Pintacaritas, tu amigo el payaso Maclovio ayudando en esta causa tan noble y muchísimas, muchísimas personalidades más así que recuerda, este domingo 3 de abril te esperamos en el Centro Comunitario Francisco y Madero aquí en Ciudad Juárez, ¡Órale!